Inseguridad por las calles del centro de Murcia. Esto es lo que sienten los comerciantes tras una oleada de robos, los últimos esta madrugada. Y la verdad es que no es la primera vez que entran a un comercio y todo hay que... ...la vigilancia nocturna, bueno y diurna, el problema es que hay mucha inseguridad. Estos robos se están convirtiendo en algo habitual por la zona. Una de las tiendas afectadas es esta zapatería. El tema económico, pues que son unas pérdidas impresionantes, porque ahora mismo nosotros tenemos que tener la tienda cerrada... ...hasta que no se solucione el tema de los cristales y demás, porque si se entra una persona y se corta, o sea, tenemos un problema. Entonces son pérdidas a nivel ya de empresa, de comercio. Los pequeños comerciantes piden al ayuntamiento que se mejore la luz y aumente la seguridad por las noches. Pero si le puedo pedir es más luz y más ayudas, más ayudas cuando pasan cosas de estas, que tengamos más ayudas. La policía ya ha detenido a uno de los presuntos ladrones.